Corral, estamos aquí en su programa El Arte de Ser Mujer y bueno ya saben, compartiendo los tips de belleza en nuestra cápsula belleza y bueno en el día de hoy vamos a darles consejos de ustedes cómo pueden saber a partir de dónde van a poder darle forma o división a su ceja a veces sin querer algunas personas no acudimos con el experto o en el salón de belleza para que nos hagan el trabajo de arreglar la ceja y a veces lo hacemos desde casa, más sin en cambio lo llegamos a hacer de alguna manera empírica y no sabemos a lo mejor pequeños detallitos que pueden hacer la gran diferencia en cómo el resultado pues va a ser bien para que nuestro ojo se vea perfecto y bueno el día de hoy no voy a dar forma, no voy a depilar, no nada solamente voy a mencionar los puntos que son muy importantes para que ustedes aprendan a medir como la distancia de su ceja y bueno yo aquí ya tengo mi modelo, ella ya tiene su ceja arreglada por su cuenta como les digo